que sacudió el viernes por la noche al centro de Marruecos con su epicentro cerca de la turística ciudad de Marrakech. Tengo en línea a Sonia Martínez, periodista española de Marruecos. Buenos días y bienvenida, Sonia. Hola, buenos días. Te agradezco mucho que me hayas atendido. Sí, te escucho bien. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, Sonia, entiendo que estuviste allí en el momento del terremoto. Y quisiera que me describieras esos minutos en los que la Tierra sacudió a Marruecos. Sí. Mira, yo me encuentro aquí con una amiga, con una compañera también periodista. Nosotras realmente no estamos aquí por trabajo. Habíamos venido de fin de semana de amigas y llegamos sobre las 6, 7 de la tarde del viernes aquí a Marrakech. Entonces, nos fuimos directamente desde el aeropuerto con nuestras maletas. Nos fuimos a cenar a una terraza de un edificio. Un edificio que está a unos 30 minutos de la parte antigua de Marrakech. Y, bueno, estábamos allí cenando tranquilamente. Era una tercera planta y pasados las 11 de la noche empezamos a notar que la Tierra temblaba. Entonces, este temblor empezó flojito y fue aumentando hasta llegar a un punto bastante potente. Y luego, llegado a ese punto, volvió a ir bajando hasta que se detuvo. Estos fueron como unos tres minutos. Dos minutos largos. No llegaría a tres minutos, pero vamos, casi. Entonces, nosotras notamos ese temblor. Las mesas empezaron a moverse. Las vajillas empezaron a caerse. Sí es cierto que nosotras estábamos al raso. Es decir, no teníamos nada encima. Con lo cual, y es un edificio en el que nosotras estábamos muy, como muy bien armado. Era un edificio grande y bien construido. Con lo cual, en ese momento, nosotras tampoco fuimos muy conscientes de lo que estaba pasando. Nosotras notamos ese temblor, pero en ningún momento pensamos que se estaba produciendo un terremoto. No entendíamos muy bien qué es lo que estaba sucediendo. Hasta que empezamos a conectarnos a internet y a ver que realmente se estaba produciendo un terremoto. Se había producido un terremoto y un terremoto de una magnitud bastante alta. Porque ya un 6.8 es considerado un sismo grave, de gravedad. Ahora, Sonia. Entonces, en ese momento. Sí, sí, te escucho. Dime, dime. No, no, te escucho. En ese momento, bueno, nosotras nos quedamos allí solas, porque todo el mundo salió corriendo. Nos quedamos con un camarero, que era el que nos estaba atendiendo a nosotras, quien durante esos tres minutos que se produjo el temblor, pues estuvo rezando. Y cuando terminó, nos dijeron que teníamos que salir de allí, que no era seguro estar allí. Y bajamos a la calle con nuestras maletas. Nosotros estábamos hospedadas, que es donde nos encontramos ahora, en un riad. Los riad son los hoteles típicos marroquíes en el centro de la ciudad, en el centro de la Medina, en la parte antigua. Nosotros no habíamos llegado a ir allí. Y nos disponíamos a ir hasta nuestro riad. Y cuando llegamos a la calle de esa tercera planta del edificio, intentamos coger un taxi, lo cogimos. Y en ese momento es cuando fuimos conscientes de todo lo que estaba sucediendo. Porque realmente allá arriba no nos habíamos percatado de todo lo que estaba pasando abajo. Y ahí es cuando empezamos a ver a toda la gente corriendo de un lado para otro, motos que iban de arriba para abajo, gente que corría desfavorida hacia las plazas, hacia el cielo abierto, porque no sabían si se iba a producir alguna réplica, si el terremoto iba a volver a coasionarse. Y entonces se dirigían a sitios abiertos donde no tuvieran nada encima que pudiera caérseles. Entonces ahí nosotras fuimos conscientes de la gravedad de la situación. Y empezamos a correr por esas calles, las calles del centro de Marrakech. Son calles muy estrechas, muy oscuras, y que ya de por sí son oscuras, pero toda la luz se fue. Hasta que llegamos a una plaza que en principio estaba cerca de donde nosotras nos íbamos a alojar. Y allí nos quedamos, nos quedamos con toda la gente que allá había. Todo el mundo se fue a las plazas a esperar. Y allí nos quedamos con ellos, con gente local, también con otros turistas de otros riachs que también habían salido todos. Porque claro, sí que hay que decir que aquí en Marruecos las construcciones de las casas, sobre todo en la parte antigua, no tanto en la parte moderna, pero en la parte antigua las casas están construidas con unos materiales muy débiles. Sí, justo te iba a preguntar eso, que ustedes tuvieron la suerte de estar en una estructura quizás más sólida, más moderna. Exactamente, exacto. ¿La infraestructura en general de esa zona es muy endeble? Sí, sí, son casas que están construidas con materiales muy frágiles, barro, adobe. Entonces, muchas de estas casas se fueron al suelo y muchas personas se encontraron sepultadas debajo de esos escombros. ¿Cómo se encuentra en este momento el país? Bueno, y específicamente esta zona, ¿no? Porque definitivamente ahí fue el epicentro, la zona más afectada fue Marrakech. No, este, no, sí. El epicentro fue en unos valles. En las montañas. Sí, en las montañas. Pero la zona más afectada fue donde tú estabas. No, no. La zona más afectada es la zona donde se produjo el terremoto, que es a unos 70, 75 kilómetros de Marrakech, que es la zona de las montañas de la plaza allí. Allí hay aldeas con casas, pues, de este estilo que te comento, ¿no? Con casas de, todavía peor, ¿no? De unas estructuras muy, muy, muy frágiles. Entonces, realmente esa es la zona más problemática. Porque aquí, en Marrakech, aunque sí que ha habido muchos desperfectos, bueno, pues, nosotras llevamos aquí tres días y un poco la vida empieza, pues, a intentar volver a la normalidad. Pues, los locales están intentando limpiar los escombros, los comerciantes están volviendo a abrir sus locales, porque, además, también olvidemos que Marruecos es un país que vive muchísimo, por no decir, en su gran mayoría del turismo. Y necesitan reactivarse, necesitan volver otra vez a activar esta actividad. Entonces, aquí, en Marrakech, la verdad es que la situación está, ahora mismo está tranquila. Pero sí que es cierto que en las montañas, pues, todavía continúan las, bueno, esa búsqueda de, pues, de personas que han quedado sepultadas debajo de sus casas. La capacidad de respuesta de las autoridades, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Estaban preparados para ello? ¿Los han tomado, digamos, por sorpresa? Por supuesto que un terremoto es algo que no se puede predecir, pero, digamos que la capacidad de respuesta ante desastres naturales. Mira, es la primera vez que esto les ocurre. Y, realmente, pues, al final, Marruecos es un país maravilloso. Pero es un país donde, pues, eso, la capacidad de respuesta, pues, quizás no es todo lo rápida que debiera, ¿no? O, por ejemplo, o sea, yo soy de España y ante una situación así, que ya de por sí es difícil, pues, aquí se acredita mucho más, ¿no? Ante la dificultad, pues, la rapidez de respuesta y de actuación. Entonces, la información llegaba lenta, llegaba lenta. De hecho, pues, a día de hoy todavía sigue siendo, pues, un poco complicada. Lo que sí que, bueno, pues, se han puesto en marcha diferentes operativos de ayuda humanitaria, sobre todo para esta gente que te comentaba, la gente de las montañas, que sí que necesita muchísima, muchísima ayuda, porque es gente muy, es gente muy, muy, muy pobre. Sí. Bueno, entiendo que hay 14 carreteras regionales que estaban bloqueadas, al menos el fin de semana, y las autoridades no habían podido llegar todavía hasta esas zonas. Es decir, que todavía la magnitud de lo que pudo haber sido este terremoto, bueno, no hay certeza, ¿no? Se habla de 2.122 muertos, pero la cifra sigue se aumenta. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, ya te digo que es una cifra global. No son cifras de aquí, en Marrakech. Es una cifra global y, sobre todo, donde el número es más elevado es en esta zona que te digo, en la zona de las montañas. Sí. Ahora, la ciudad, ¿no? Los edificios en donde estás siguen en pie. Hay muchos edificios que quedaron desplomados. ¿Hay mucha gente atrapada en donde tú estás en este momento? No, donde yo estoy en este momento no. Lo que, bueno, lo que sí que es cierto es que hay mucha gente que ha perdido, pues, gran parte de sus casas y luego también hay mucha gente que, como te comentaba, que las estructuras son débiles, estas noches sucesivas, desde el viernes, están saliendo a dormir en las plazas porque tienen miedo de que se produzca otra sacudida y les pille, pues, eso, ¿no? Bajo el techo de sus casas, de estas casas tan débiles. Entonces, están durmiendo en la calle. Yo te agradezco mucho, Sonia, el reporte que me has hecho. Bueno, no te tocaba, por supuesto, trabajar allí. Ibas con otro petío. Pero, bueno, definitivamente, esta situación desafortunada, pues, te ha hecho contar la historia de lo que has vivido allí, en Marrakech, después de este terremoto fatal que se ha registrado allí, en Marruecos. Te agradezco mucho. De nada. Sonia Martínez, periodista española en Marruecos. Bueno, Marruecos llora hoy por el terremoto que ha causado al menos 2.122 muertos. Hay 2.421 heridos. 1.404 se encuentran en estado muy grave, según el último balance de las autoridades marroquíes. El terremoto de Marruecos, de magnitud 6.8 y 7, según el Centro Marroquí, para la investigación científica y técnica, es el más potente registrado en el país en las últimas seis décadas. Leía yo que el último que había vivido la región en el área fue en 1900. Desde esa época, pues, no se registraba un terremoto de esa magnitud. El rey Mohammed ha declarado tres días de luto. El número de víctimas del terremoto Casoto Marruecos el pasado viernes espera que supera los 4.000. Hablábamos de estas carreteras que están bloqueadas, es decir, que la zona más afectada donde se ocurre, le presento el sismo, definitivamente, pues, las autoridades no han podido llegar allí y rescatar a la gente que está atrapada. Vamos a hacer una pausa, 6 y 53. Vamos con nuestra recomendación musical del día. La persona fallecida ha...